¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo, Guillén! Sí, dale. Suave que está en ruedas. Entra, está en ruedas. La camioneta de la Guardia Republicana se interpuso en el camino del vehículo y luego lo hicieron otros autos policiales. Varios efectivos apuntaron al delincuente, mientras que otros liberaban a los rehenes. Uno de ellos bajó del auto arrastrándose por el piso para evitar ser herido en una posible malasía. Suave que está en ruedas. Entra, está en ruedas. ¡Está 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 en ruedas!